Celia, mi mejor regalo, es un libro testimonial a cargo del editorial Verdeolivo que ha sido presentado en otros eventos y en esta ocasión llega al público en una edición digital corregida. En sus páginas la autora Eugenia Palomares Ferrales, quien fuera una de las hijas adoptivas de Celia Sánchez Manduley, refleja la vida de la destacada revolucionaria, su labor social y comunitaria, así como su profundo humanismo y sentido de la ética martiana. En este libro está reflejado lo que Celia nos enseñó, lo que vivió en la sierra maestra, lo que vivió con sus compañeros y eso es lo mismo, lo corroboramos cuando entrevistamos a sus compañeros para hacer los testimonios escritos y nos llevó a tener una consideración más amplia sobre Celia, su sensibilidad, el humanismo de ella, pero no solamente con nosotros sino a los desposeídos de forma general. Próximamente saldrá a la luz un libro que mostrará la labor de Celia Sánchez a favor de la educación, así como su aporte en la formación de varias generaciones. Presentación digital del texto Celia, mi mejor regalo, digno homenaje a la flor más autóctona de la revolución cubana en el aniversario 103 de su natalicio. Irina Martínez Odio, Sistema Informativo de Televisión Cubana.